Y este es un sencillo homenaje para nuestra hermosa tierra, heróica a Cámbaro de Codallos Y ahí te va Poli Méndez, ¡ay qué calor! ¡Tacámbaro tan hermoso! Ahora te voy a cantar, para hablar de las bellezas de mi lindo Michoacán Son dos mujeres hermosas como flores con rocío, yo recuerdo el Cerro Hueco cuando viví junto al río Las riquezas de este pueblo todo el mundo ya la sabe, aguacateras tan ricas, ingenios y tus zarzales El aguacate lo exportan para Francia y Canadá, hasta Japón e Inglaterra que tan bueno no estarán Tus ingenios dan la vida como se me olvidarán, ya voy para Pedernales y después a Puroarán Caracuaro y no Cupetaro y sus fiestas patronales, la gente se va cada año atravesando breñales Mundo de Tierra Caliente Mundo de Tierra Caliente Mundo de Tierra Caliente Hay pueblitos muy bonitos, mujeres con lindos ojos, en San Juan y Lloricos, yo también en el Pedregoso En Tecario me paseaba también por Santas Marías, después a Puente de Tierra cabalgando todo el día Me iba a llevar serenata a esos barrios tan queridos, calle de los escalones y después por el molino Seguía con mi serenata a salir en la plazuela, me esperaba en el jardín aquella chica tan bella Antes que salga el lucero me tengo que levantar, mi teta me está esperando, me la tengo que llevar A Cámbaro me despido, ya me voy a retirar, aunque ande por otras tierras siempre te voy a cantar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.